El dirigente de los comerciantes formales del mercado modelo de Chiclayo, Ciro Succe, solicitó el cambio de funcionarios en la municipalidad por incapacidad ante el comercio ambulatorio en estas fiestas navideñas. Su gente que le ha a su lado, los funcionarios especialmente, eso sí digo, no funcionan, no le ayudan en ese aspecto. Tiene que cambiar río, sí, porque la alcaldesa es muy buena, la gerenta también, pero depende de los funcionarios. Ciro Succe sostuvo que los funcionarios solamente ven sus intereses dejando de lado a los comerciantes y la gerente general de la comuna, Merli Berríos, debe trabajar en conjunto con los comerciantes formales. Están para su lado, no para la ciudad. Por ejemplo, la gerente general, ojalá que Dios quiera, ahí está. Ella tiene que representar toda la ciudad de Chiclayo, no solamente el mercado modelo, porque la gerente general tiene que ver todo el tema. Y ella depende de los funcionarios que tienen que también lo cambia eso nuevo. Asimismo, sostuvo que la cantidad de comerciantes informales supera los formales, esto debido a que hasta la fecha no han logrado ser reubicados a centros de abastos por parte de las autoridades municipales. Lamentablemente acá en la ciudad de Chiclayo no tienen mercados para donde ubicarlos. Ese es el problema, porque mientras hay acá 4.000 comerciantes estables, hay 10 ambulantes prácticamente que no tienen derecho a vender sus costos. Hay más cantidad, más cantidad de los ambulantes que van a ser estables. Espera que la alcaldesa de Chiclayo, Yaneth Cubas Carranza, pueda trabajar por el bien de la ciudad y el mercado modelo en ordenamiento de ambulantes.